¿Quién me diría a mí que una mirada basta para ser tu admirador? Desconocidos en un mundo donde las palabras sobran se llaman Me gustaría confesarte que te busco en cualquier lugar En cualquier parte sin temor Y contra más salgo a buscarte me doy cuenta que puede ser un error Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel La palabra que es el arte de Mabel Quéntame sin papel, hazme salir de aquel Pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel La palabra que es el arte de Mabel Quéntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tus ojos son caminos donde quiero caminar Tu voz es el alivio, música para escuchar Y sé bien, bien, bien Que no me importa a quién Intente separarme del cariño que me dé Tu cuerpo con él, tu mente en mi piel Dejando pasar el tiempo correr Y ahora sé bien a qué sabe la miel de tus besos Por ti, por mí y el miedo Por ti, por mí y el miedo Por ti, por mí, y el miedo Por ti, por mí, y el miedo Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Repítame sin papel, hazme salir de aquel Tan bonito y tan cruel, tatuado en mi piel La palabra que es el arte de my girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel Pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel La palabra que es el arte de my girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel Pensamiento que me aleja de tu miel Otra noche más, para imaginar Que me conoces como tal Otra tarde más, para enamorar No tengo miedo a quedarme, tampoco a marchitarme Tu risa me conoce, capaz de enamorarme No me llores más, que tengo cosas que contar Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel La palabra que es el arte de mi piel Píntame sin papel, hazme salir de aquel Pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Píntame sin papel, hazme salir de aquel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel